Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Engina Kurek. ¿Engina Kurek anunció por primera vez? Si no fuera actor. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos antes de pasar a nuestro vídeo. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. Sí, mis queridos seguidores, Engina Kurek habló sobre cómo comenzó a actuar. En realidad, soy un graduado de Historia. Mientras estaba en la universidad, participé en una competencia de actuación con el apoyo de un amigo. Llamé la atención de Turkan Soray, quien era miembro del jurado allí, y ella me ofreció un película. Esa película se convirtió en novio extranjero y mi vida cambió. Dicho. Engina Kurek dijo que está muy feliz de actuar. Sin embargo, también afirmó que si no hubiera sido actor, habría elegido otra profesión. Si no fuera actor, probablemente sería maestro. Porque la enseñanza es una profesión muy sagrada importante. También me gustaría enseñar historia a los niños. La historia es mi pasión. Él dijo. Cuando Engina Kurek dice que ha estado trabajando duro para actuar en Turquía, todos se preguntan cómo logró su éxito. Sin embargo, Engina Kurek dijo que no siempre será actor. Si no fuera por la actuación, es probable que a Kurek ingrese a otra carrera. Engina Kurek también habló sobre lo que hace además de actuar. Soy una persona que lee muchos libros. También me encanta escribir. Incluso escribí una novela y pronto se publicará. El nombre de la novela es Silencio. Esta novela es muy especial para mí porque tiene huellas de mi propia vida. Dicho. Engina Kurek estudió ciencias políticas en la universidad. Hizo una maestría en la Facultad de Bellas Artes y también estudió mucho en Bellas Artes. También participó activamente en la natación y los deportes completos. Estas experiencias le dan la experiencia necesaria para una carrera respetable. Engina Kurek siente mucha curiosidad por saber qué habría hecho si no hubiera comenzado su carrera como actor. Primero que nada, me encanta leer mucho porque disfruto mejorarme y aprender más. Por lo tanto, definitivamente podría seguir mis estudios académicos como una carrera, porque completé mi educación universitaria y tengo muchas habilidades en Historia y Sociología además. También disfruto mucho escribir, así que podría escribir artículos, cuentos e incluso novelas como carrera. Si Engina Kurek ingresa a otra carrera, es probable que ingrese al campo de la política, el arte o los deportes. Si se metiera en política, podría tratar de hacer política para una sociedad más justa, más igualitaria y más compasiva en el país. Si incursionaba en el campo del arte, podría participar en proyectos artísticos multinacionales. En el campo de los deportes, podría trabajar como entrenador u organizador en natación y deportes completos. Además, Engina Kurek dice que disfruta contando sus historias. Por lo tanto, ciertamente podría haber sido guionista o trabajador de efectos de sonido como carrera. Además, la fotografía, que le apasiona mucho, podría ser muy adecuada para él como carrera. Finalmente, Engina Kurek afirma que le gusta especialmente trabajar con niños. Por lo tanto, podría elegir una carrera como maestra o psicóloga infantil para trabajar con niños. Engina Kurek trabajó duro para mejorar buscando varios campos entre su carrera. Él enfatiza que aquellos que quieren tener éxito como él también deben mejorar constantemente adquiriendo experiencia en varios campos. Si no hubiera comenzado su carrera como actor, Engina Kurek podría haber tenido que tomar una dirección diferente en su vida. Sin embargo, una cosa es segura, Engina Kurek siempre ha dado un paso audaz para seguir su pasión y ha tenido éxito al seguir esta pasión. Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.